Hoy, en 678, nos visitan Leandro Santoro, de la Juventud Radical, Demián Martínez Naya, joven del PRO, y Paula Penaca, de la Cámpora. La reforma del Código Penal y un debate cargado de demagogia. Ha habido una actitud muy buena de la Presidenta ahora con la reforma del Código Penal, cuando convocó el otro día al doctor Zaffaroni, al diputado Pinedo, al diputado Gilavet, es decir, agente de la oposición, para hacer de esta reforma algo ejemplar. Una actitud impecable. ¿Usted coincide que hay que reformar el Código Penal? Sí, claro, pero no ahora. Para reformarlo, vos necesitás consenso, cosa que este gobierno... Creo que la palabra consenso no la conocen en el diccionario. Usted había dicho que era una actitud impecable de la Presidenta iniciar este anteprojecto. Definitivamente, hacerlo y buscar esta pluralidad, pero después hay que buscar los consensos políticos. Y eso el gobierno no lo busca, ¿qué querés que le haga yo? ¿Que el masismo proponga una consulta popular en relación al Código Penal? Yo acuerdo con la consulta popular. Es inconstitucional, aparte. Lo que pasa es que este gobierno apoya tantas cosas ilegales que finalmente se han encontrado con la norma del zapato. ¿Qué cosas ilegales apoya este gobierno? Y cuando buscó de alguna manera la reforma de la Constitución. ¿Cuándo buscó la reforma de la Constitución este gobierno? Uno pensó en un plebiscito para la reforma de la Constitución. ¿Quién? Bueno, gente del oficialismo, así que... ¿Pero quién? ¿Alguno? Este gobierno intentó reformar la Constitución, me está diciendo. ¿Pero qué? ¿No intentó reformar la Constitución? No quiso. ¿En qué momento? ¿De qué manera fue? Ay, chicos, escuchen lo que dijo Diana Conti y demás, no me pregunten a mí. Si ustedes no están informados, no les puedo decir yo. Chao. Las internas de la oposición. Lo que veo es que usted piensa que en estas circunstancias no debe haber reforma al Código Penal. Pero además, a ver, el problema de un Código Penal es que el objetivo de un Código Penal no es lo que se le ocurre a dos o tres juristas o a defensores de corruptos. Porque usted no se olvide que en esa comisión hay muchos abogados defensores de corruptos del peronismo, como Arlaneán, o de corruptos del radicalismo, como Ricardo. Carrió dijo el corrupto de Ricardo Gilavedra, el defensor de delincuentes. Es una clara falacia de inatinencia, una falacia dominen que trata de descalificar a alguien para tratar de no probar la veracidad de su pensamiento. Todos la conocemos acá arriba. Me parece que no hay que decir nada. Lo que sí me preocupa, y respecto a la corrupción, es lo de Macri. Porque Carrió se cansa de decir, en privado y en público, que Macri es un ladrón y un corrupto, y ahora plantea ampliar el espacio, el espacio progresista, para salvar la República a Macri. Y esto sí me parece grave. Creo que es la opinión mayoritaria de mi partido. Estamos absolutamente en contra. La austeridad del presidente más adinerado, por lejos, de Latinoamérica. Manejando su propio... Bueno, soy un ciudadano común y corriente. Tuve el honor de haber sido presidente. Se lo agradezco a mis compatriotas desde el fondo del alma. Pero la vida continúa, y por tanto ahora aprenderé muchas cosas. Volver a manejar mi automóvil. Mañana vamos a inaugurar la cocina de mi casa. Pasado mañana el comedor. Así que la vida continúa. A la derecha, el presidente saliente Piñera, que llegó a la ceremonia con su propio coche, manejándolo él, y se fue de la misma manera. Qué buen dato, eh. Qué buen dato, eh. Ya no es más presidente, ya está. Claro, no tiene más chofer. No tenía auto presidencial, auto oficial. O sea, se fue como un ciudadano, como se tenía que ir. Que var. Que var. Todos los gobiernos están... Que fue cerca a Chile, perdóname, Mario, tan cerca a nuestro. Que fue cerca a Chile, pero eso es un finlando. No hay Finlandia, digo, ¿no? No, para nada. Eso es un finlando. No hay Finlandia, digo, ¿no? No, para nada. Capitanich en el Senado. Hoy, desde las usinas, perfectamente articuladas del neoliberalismo, se cuestiona esta política económica. Se cuestiona el nivel de gasto público, se cuestiona el déficit fiscal, se cuestiona la política económica, y se cuestiona, efectivamente, las bases estructurales de este modelo. Y para eso vengo a discutir con ustedes acá. Porque es muy bueno que discutamos. Porque es muy bueno que en la República Argentina no discutamos a través de los periodistas, sino que discutamos los políticos. Vamos a jerarquizar la política. Vamos a discutir de política acá. Y vamos a discutir con ustedes. No queremos nosotros que nos manden a decir los grupos económicos a través de los periodistas lo que ellos quieren opinar. Opinen ustedes. Ustedes son la voz del pueblo. Por eso vengo acá, a discutir todas las horas que sea necesaria con ustedes. Pero con números. Y puedo discutir con números, o puedo dejar estos números acá, porque los tengo acá. Y sobre todo tengo la política acá. ¡Oh, otro día de lindísimas noticias! ¡Uno! 678 sigue relevando los precios cuidados y solicitando a los medios de llegada masiva. Se sumen a esta movida que beneficia a casi todos. Y acordate que todos los relevamientos diarios que realiza 678 salgan al aire o no. Pueden verse en diarioregistrado.com. Probémoslo. Entramos a la página diarioregistrado.com. Acá bajamos. Y este, precios registrados. Cliqueamos acá y ahí están todos los informes que a diario realiza 678. Del relevamiento del día de hoy adelantaremos que el Carrefour de Gleu tiene un 64,7% de cumplimiento. Y el Josimar de Banfiel también tiene un 64,7% de cumplimiento del acuerdo. ¡Dos! Seinfeld es argentino. El Poder Oficial duerme en el sueño de los justos hasta que de vez en cuando, cada 8 años, cada 7 años. Porque ahí está el targado, 6, 8, el mandato, dos mandatos son 8 años. Bueno, muchísimas gracias. Gris, el mejor gol de nuestra historia. Se escapa por izquierda YPF, se desprende de la marca de Repsol, esquiva como Diego, las zancadillas y payas, y las zancadillas no se payas. Argentina ofrece 5.000 y si no te gusta quejate en la FIFA. Gruffau piensa de nuevo la jugada, parece que va a decir que sí, ta, 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 gol. ¡Gol argentino! Despliegan banderas en vaca muerta, los chorros de petróleo parecen asociarse al festejo en un re-gol inolvidable. Repsol baja el topete, YPF se abraza en la mitad de la cancha. Ha culminado la jugada para todos los tiempos. Cuatro, y a propósito del gol de Diego, para los muchachos no fue tanto. Mejor gol de la historia. Mirá, se llama Fabiano Tello, es un ecuatoriano, es en los juegos o de sur. Fíjate la jugada que arma el pibe. Pasa uno, dos, tres, cuatro. No le pueden sacar la pelota, mirá, sigue, sigue, sigue. ¿Cuándo va a patear al arco? ¡Definí, dale! ¡A la cero también! ¡No, no! Y después reyendo el final. Mejor gol de la historia. La caricia, con las urdas, 6, 7, 8. Que no para de gambetear operaciones. 10 puntos, ojalá, nunca se llegara a 10 puntos. 6, a otro 7, a otro 8. Un sueño loco que nos abraza, por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanzas. Un surto se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo latinoamericano. La caricia, con las urdas, ríos y plazas, ríos y plazas. La caricia, con las urdas, ríos y plazas, ríos y plazas, ríos y plazas. La caricia, con las urdas, ríos y plazas, ríos y plazas, ríos y plazas. Latinoamericano. 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 Latinoamericano.